hola amigos soy erika bienvenidos de nuevo a la cocina latina hoy les vamos a preparar más ricas y deliciosas papas rellenas los ingredientes son dos kilos de papas una cebolla roja o blanca la como quieran ajo unas 67 cabecitas de ajo un kilo de arroz harina de trigo la necesitamos para hacer el agua para poder meter la papa y fritarla ya lo explicaremos adelante el tomillo orégano comino colorante tres cuartos de carne vale la pueden hacer con pollo o cerdo o huevo vale yo en este caso he elegido ternera carne de vaca para hacerla la lima es para hacer decoración o echarle un chorrito también a la papa rellena bueno he puesto la carne para ablandar unos 10 15 minutos vale he echado caldo honor es opcional o le echan sal lo que ustedes quieran vale bueno vamos a poner la olla 10 15 minutos mientras tanto voy a ir siendo el arroz haciendo la voy a explicar cómo hacer el arroz blanco como lo hago yo vamos a este caso vamos a hacer medio kilo una libra como pueden ver yo he lavado la roja y gente que no lo lava es opcional yo si lo lavo el como le mido el agua con una cuchara vale yo le echo el agua y si la cuchara se para está bien de agua es la forma que mi madre me enseñó a mí aquí ya tengo para poner el arroz le echamos sal y aceite al gusto esperamos que esté el arroz 10 a 15 minutos también que seque y ya estará el arroz vamos a pelar la papa para ponerla cocinar junto con el arroz y la carne vale bueno ya termina de pelar la papa vale ya vamos a ponerlas a cocer las de lavado y las vamos a poner a cocer con un poquito de agua y sal le echamos sal y la dejamos cocinar 10 minutos sales al gusto vale bueno ponemos un poquito el arroz vale ya está seco lo ponemos en dos lo bajamos a dos o tres bueno ya tenemos lista aquí la carne vamos a sacarla vamos a ir haciendo el guiso para la carne ya tengo la cebolla picadita pelada y picada ahora voy con los ajos esperando los ajos para picarlos achacarlos en este caso ya sabe que el que no tenga un mortero con la típica piedrita y es que no con él con un vaso también se puede bueno ya tengo aquí los ajos pelados voy a machacarlos vamos a empezar a servir listo para la carne echamos aceite vamos a agregar la cebolla ya está aquí picada picadita a cuadritos y vamos a echar el ajo ponemos a sofreír primero estas dos cosas y vamos agregando poco a poco las especies primero dejamos que esto hierva que el aceite se caliente un poquito con la cebolla y el ajo para poder agregar las especies mientras se sofre de la cebolla y el ajo vamos desmechando la carne vale recuerde que estamos haciendo el guiso para la carne entonces la vamos echando lo más que podamos en este caso ya está fría que si no es imposible si está caliente al guiso le pueden agregar el magui o sal al gusto vale voy a echar las especies hecha de color voy a echar esto es orégano esto es al gusto para que tengan una idea más o menos una cucharadita pequeñita de de postre veníamos un poquitico para revolver la carne le echamos la carne también se preguntarán por qué no le echo tomate es que no me gusta echarle tomate a las comidas vale eso es opcional que ya también después al tomate ahora voy a agregarle la carne ya desmechada aquí al guiso para que se haga se ponga un ratito allá a sofreír y ahora revolvemos todo esto lo hacemos así dejamos dos minutitos y se apaga se baja ya del fuego ya tengo lista la carne con el sofrito vale voy a machacar la papa aplastarla para revolverla junto con el arroz carne y el arroz para empezar a armar la papa rellena cogemos un tenedor cualquiera grande pequeño como quiera vale para hacer este aplastar la papa la papa no puede quedar tampoco tan tan blandita porque si no queda como un puré de esta forma aplastamos la papa ya está lista queda de esta forma para poder revolverla con el arroz y la carne vamos a echar el arroz aquí con la carne y vamos revolviendo hay dos formas de armar la la bola de la papa rellena vale la tradicional ponemos la bolsa de plástico expandimos la papa y hacemos la pelota y lo amarramos de esta forma con la bolsa vale pero yo voy a hacerla más rápido y más fácil voy a revolver la papa con el arroz y el guiso y armamos la pelota directamente para afrontarla vamos a devolver aquí la papa esta forma me las pico mi papá por eso me hago así y créeme que más fácil bueno ya tengo aquí todo mezclado la papa el arroz la carne vale voy a hacer la pelota hola para la papa y voy a proceder a hacer la harina para freír la que es la harina de trigo con el colorante con el color vale para así queda de esta forma queda amarilla la papa por fuera vamos a utilizar medio kilo de harina de trigo la harina de trigo puede ser de cualquier marca para que ustedes tengan a mano en casa si vemos que necesitamos más le vamos echando más y le echamos un poquito de color ya tengo aquí la harina con el color vamos a ir echando un poquito de agua poco a poco para ir haciendo la mezcla esto es para hacer la bola meter la papa y pues la fría vale para que no se desbaraten el aceite que se quede sin grumos lo podemos hacer también en una licuadora o con una mini pivera bueno le voy a marcar la mini pivera para quitarle los grumos y un poquito más rápido vamos a empezar a armar la papa rellena de esta forma vamos dándole siendo vueltica vueltica hasta que logremos una bolita le damos forma con las mismas manos de esta manera queda la metemos en la harina con la misma mano la cogemos y la llevamos a la sartén para que no se desbaraten voy a armar una con huevo entonces voy a armar una con huevo ponemos el huevo que lo dije que era opcional al principio del vídeo vale y armamos la pelotica alrededor del huevo esta sería con huevo por dentro que también es muy típica la papa rellena con huevo la llevamos otra vez a la harina y al aceite bueno estamos terminando ya de freír las papas vale así de esta forma quedan no queda ninguna diferencia de la otra manera que se hace tradicionalmente esta manera es más fácil y más rápido voy a hacer una salsa de tomate cebolla y cilantro vale que sería específicamente el ají en este caso lo voy a hacer sin ají porque hay niños para que puedan comer los niños vale le echan ají si quieren ají voy a pelar el tomate lleva tomate cebolla cilantro y sal bueno esta salsita la pueden hacer picada todo a cuadrito o licuada yo en este caso voy a licuar vale repito como hay niños para que puedan comer bueno ahí tengo la cebolla el tomate y el cilantro vale voy a echarle un poquito de sal y aceite bueno amigas amigos esta ha sido la receta de hoy espero que les guste no olviden suscribirse darle a la campanita y nos vemos la semana que viene chau